Tú no eres nada, tú tienes la venta, colorá, para mí tú no eres nada, tú tienes la venta, colorá, canta la rumba, canta el besón, una guaracha y un canzón que hacía, para mí tú no eres nada. Tú no eres nada, tú tienes la venta, colorá, canta la rumba, canta el besón, una guaracha y un canzón, una guaracha y un canzón que hacía, para mí tú no eres nada, tú tienes la venta, colorá, Y Nuna me gritó dándole su pinca, bien sabrosita, porque en la rumba vive Oye, tú no eres tan, oye, tú no eres tan, pútenle la venta, canola Que pa' cororo, bien brumpero a los novios, oye, cuando me estaba la reina, los pelos se me palaban No sigo sintiendo así, así, así Se sigue bailando así, así, así Ven Paco Lora, ven Paco Lora, ven Paco Lora, con esos labios perros, ven Paco Lora, yo le voy a cantar a Cali, Colombia, ven Paco Lora, para que baile la rumba buena, ven Paco Lora, y conmigo, hacia afuera, ven Paco Lora, que la rumba nunca muere, ven Paco Lora, Ven Paco Lora, ven Paco Lora, ven Paco Lora, que yo le canto a Celia Cruz, ven Paco Lora, yo nunca me olvido de ella, ven Paco Lora, esa bosta rumba la rumba, ven Paco Lora, nadie lo canta como ella, ven Paco Lora, pero yo le voy a cantar, ven Paco Lora, con mucho amor y sentimiento, ven Paco Lora, vamos a formar la rumba en movimiento, ven Paco Lora, 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 ven Paco Lora Eso me ha hecho un cirufante Sabroso 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 Corora, Corora, Cali de campo, Corora, con mucho sentimiento, Corora, ciego, digo, no viene, le voy a dar, Corora, rebenda, papá, Corora, como me moleste, Corora, lo voy a correr, Corora, 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 vamos a bailar la rumba, Corora, con mi gente colombiana, Corora, que si tienen sabor, Corora, gente bella, gente pura, Corora, Colombia de campo, Corora, con mucho corazón, Corora, con mi sangre caína, Corora, yo les voy a dar mi sabor, Corora, Corora, yo les voy a dar mi sabor, Corora, gracias.